El pasado 24 de diciembre la cuenta de Twitter de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria escribió un tuit donde se veía una captura de la web de subrayado que informaba acerca de las violaciones de los cascos azules uruguayos en el Congo. La imagen iba acompañada de un texto en defensa de la derogación de los 135 artículos de la LUC y decía Educación integral para que ningún soldado uruguayo se crea con el derecho de abusar y violar niñas. Repudio a la falta de medidas por parte del Estado y a la complicidad del presidente. Anular la LUC para que el Ejército no tenga injerencia en la educación pública. Por esa acusación el Ministerio de Defensa presentó una denuncia penal contra los dirigentes de la FENAPES. El ministro Javier García dijo que este tipo de publicaciones incita al odio. Es una difamación y una injuria contra las fuerzas armadas y contra cada uno de los soldados. Tratar de abusadores de niñas, lo dice a texto expreso, y de violadores de niñas me parece que es algo sumamente grave. Que yo como Ministro de Defensa Nacional no estoy dispuesto a admitirlo. Porque me parece que son de esas cosas que incitan al odio. La libertad de expresión tiene límites que las fija el propio Pacto de San José de Costa Rica. La Convención Interamericana de Derechos Humanos que establece que la libertad de expresión tiene un límite. Que es cuando afecta o atenta contra la dignidad de las personas, contra el buen hombre, contra la honorabilidad. Y incita a este tipo de circunstancias, al odio. Y eso no está bien. Las denuncias penales son contra personas, no son contra instituciones. El derecho penal va contra las personas. Y en este caso, este no es un tema personal. Lo hago con Ministro y lo hago contra aquellos que según el estatuto de la organización del FENAPES se ejercen la Presidencia y la Secretaría General, que son los representantes de la organización.